Me cuesta porque ya me había acostumbrado a acostarme hasta tarde. Bien, pero lo que no me gusta es que tengo que levantarme temprano. Ocho de la mañana y ya entran a clases. Atrás quedó la piscina al despertar a mediodía y en más de algún caso los tres noches de película. Las vacaciones quedaron en el recuerdo y Marzo trajo el regreso al colegio. Bien porque extrañaba a algunos compañeros y además me gustaba porque me aburrí un poco en la casa, entonces no tenía nada que hacer. Me dio una gran sorpresa pero ahora yo creo que entré, yo ya me acostumbré porque ahora yo igual quiero aprender más y poder subir mis notas. Conocí a nivel nuevo, extrañaba el clase y aparte la profesora súper buena. Yo me levanto a las siete pero el día yo me atrasé porque me quedé encerrada en mi casa porque el portón estaba cerrado. Con esta puesta en escena, los mismos profesores de este colegio de Padre Las Casas, convertidos en novatos actores, dieron la bienvenida oficial a sus alumnas y alumnos con un mensaje de inclusión para todos. Como bien lo señala, somos un colegio inclusivo donde aceptamos a todos los estudiantes distintamente de su religión o de su credo. La verdad que hoy día esta ley de inclusión y atribuirse a gratuidad, a diferencia de quizás otros pudieran pensar que iba a ser dañino para las escuelas, la verdad que para nosotros ha sido de gran bendición y de beneficio para los estudiantes. Solo durante esta semana, más de 197.000 estudiantes pertenecientes a 1.151 establecimientos educacionales de la Araucanía, volvieron a las aulas para iniciar el nuevo año escolar. Son 197.000 niños que ya hoy día han comenzado las clases, quedan cerca aproximadamente de 20.000 que no están comenzando el año escolar por distintas situaciones, mejoramiento de infraestructura u otro tipo de situaciones, pero la mayoría ya hoy día está en clases y de aquellos son cerca de 170.000, es decir, un 88% que va a estudiar este año 2016 gratis. La única producción chilena ganadora de un Oscar, Historia de un Oso, también fue parte del regreso. En ella, además de conocer parte de la historia reciente de nuestro país, los estudiantes pudieron opinar sobre la nueva ley de inclusión escolar. A tres días del inicio de la ley de inclusión, estamos aquí dando la inauguración oficial al año escolar 2016 en un colegio de inspiración cristiana, que además es gratuito, que es una fundación que va a permitir tener más recursos para esta escuela porque van a tener, solo por aporte de gratuidad, mensualmente cerca de 3 millones de pesos. De los más de 1.000 establecimientos operativos en la Araucanía, 17 pasarán a gratuidad este año, alcanzando a beneficiar a más de 117.000 alumnos, quienes este 2016 podrán cursar sus estudios sin costo para sus familias.